Buenos días, amigos y amigas de San Felipe, del Golfo de Santa Clara y del resto de nuestro estado. Quiero agradecerles realmente por todo su apoyo incondicional que le dieron a mi familia, a mis hijos y a todo San Felipe. Quiero recordarles que seguimos siendo la misma persona de hace ocho días. Sigo representando el sector pesquero, pesele a quien le pese, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas, aún del puerto de San Felipe. Quiero agradecerles sinceramente a los licenciados Cristian Félix Gutiérrez, al licenciado Roberto Martínez, al perito que tuvimos que utilizar para que la verdad, como siempre lo hemos dicho, salga a relucir. Gracias a ellos, no se pudo acreditar el delito ni la posesión, el transporte de estupefacientes. Se demostró que el informe de Policía Federal no era cierto. Se demostró la falsedad de la declaración de los policías y del Ministerio Público, dándome por un juez federal la razón y la verdad. Lo que realmente sucedió, lo que realmente fue, es algo de vergüenza para las instituciones policiacas. Lo he gritado a los siete vientos que me comprueben que me he dedicado al trasiego de buche de totoaba o a lo algo ilícito. Mas jamás me planten. La verdad salió a relucir. Mi familia y yo fuimos abusados de nuestros derechos, ultrajados. Es una vergüenza que de esa forma tengan que actuar las autoridades para poder demostrar que hacen su trabajo. Para mí, como ciudadano mexicano, orgullosamente mexicano, lo digo, necesitamos un cambio total en esas dependencias. Una semana de infierno para mi familia. Una semana que mi hija aún no habla del miedo de ver más de 20 hombres un comando armado arrastrar a su padre y humillar a su madre. Esto no se quedará así, señores. Esto no se quedará así. Espero, señor Loret de Mola, tenga el valor cívico de salir y decir la verdad. Y señor Paquiano Alemán, la Federación de Cooperativas Libereñas del Puerto de San Felipe no negocia con mentirosos. Nosotros no haremos ninguna negociación con el secretario del Medio Ambiente, ya que lo considero una persona no grata para esta digna federación. ¿A usted le dio gusto ver que a una familia la arrastraran? ¿Eso es el tipo de hombre que es usted? Renuncie, señor secretario, porque no haremos ninguna negociación, señor presidente de la República, con gente mediocre que ha puesto en los puestos públicos como el secretario Paquiano Alemán. El Alto Golfo no se vende y unido más que nunca se lo decimos de frente. No negociaremos con nadie. Está en sus manos, señor presidente, Enrique Peña Nieto, que la estabilidad del Alto Golfo permanezca como la hemos mantenido. No es una amenaza. Es simplemente que no permitiremos que lo que hoy me pasó a mí le pase a más ciudadanos de bien. porque así como me plantaron droga, mañana le plantan a gente digna droga, dinero, buches, o lo que se les dé su fregada gana. Hagan su trabajo, señores. Hagan su trabajo de inteligencia. Nuevamente, les sigo diciendo que lo que tengan en contra mía me lo comprueben y no agarren a un pobre ciudadano después de pegarle una madriza porque es lo que hubieran hecho conmigo para que aceptara todo lo que me pidieron que aceptara y toda la gente que pidieron que pusiera. Por eso, metieron a mi esposa a un reclusorio. porque como hombre, como ciudadano y como presidente de la federación siempre hemos interpuesto el bien de los pescadores y hasta el último día como lo he venido diciendo que respire seguirá siendo el alto golfo el mar de Cortés de los mexicanos. Nuevamente, gracias a las cientos de miles de personas que apoyaron a mi hermano que estuvieron compartiendo las publicaciones y al juez que sinceramente vio el derecho de un ciudadano violentado. Por primera vez puedo decir que el sistema de justicia de la nación hizo su trabajo. Pero quizás muchos no tengan la oportunidad no tengan los medios que hemos tenido para demostrar lo contrario. Si no hubiera sido por un excelente trabajo de la misma gente que me apoyó de mi mismo grupo de gente allegada hermanos gente de confianza Lorenzo Tavo compadre Enrique Acosta Fregoso mi corazón sigue y seguirá con el alto volvo. Que Dios los cuide gracias por todas sus oraciones y pronto estaremos por allá. Hasta la próxima.